Bueno, concluido San Marcos, quedan en el orden tradicional, el tercer evangelio de San Lucas y el cuarto de San Juan. No me voy a detener mucho sobre ellos, porque ya lo hice, lo hice en abundancia. Fueron audios y que están también en el canal Amar a YouTube, Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Y fueron, les habíamos dedicado 48 audios o vídeos a San Juan, al evangelio de San Juan, y 66 al de San Lucas, nada menos. Así que bueno, vamos con San Lucas. San Lucas es antioqueño, es decir, es de la Antioquía de Siria, es sirio, sirio pagano, ¿no es cierto? Y fue discípulo, fue compañero de San Pablo, eso lo tenemos en el Hecho de los Apóstoles, justamente él es el autor de San Lucas, del propio evangelio, obviamente, y también del Hecho de los Apóstoles. San Lucas son 24 capítulos, ha sido dividido en 24 capítulos, y Hecho de los Apóstoles en 28 capítulos. Donde termina uno, que es con la resurrección del Señor, con la ascensión, mejor dicho, o la resurrección del Señor, retoma el otro, Hecho de los Apóstoles. Es decir, que el primero es el evangelio, propiamente dicho, la vida de Jesús, y luego es la continuación con los Apóstoles, donde nos va relatando, sobre todo, sobre todo, nos va relatando a quien más cerca está, que es San Pablo. Es médico, es médico, conoce muy bien la lengua griega, además la escribe muy bien, un nombre culto, un nombre refinado, digamos, un buen escritor, y además con un espíritu que hoy diríamos científico, porque él quiere relatar todo tal cual fue hecho, fue dicho, y eso lo dice ya en el primer capítulo. Es decir, en el prólogo lo está diciendo. En el prólogo él dice, acá lo tengo, ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos la transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo, desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido teófilo. Puede ser que el teófilo sea un nombre supuesto, es decir, como que está enviándole a alguien, porque el teófilo quiere decir que ama a Dios, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Es decir, él decide poner todo en buscar y cerciorarse de que fue así, de que cada acontecimiento fue así. No dispara porque sí, sino que va e investiga. Ese es su espíritu de investigación. Y escribe la vida de Jesús, claro. Este, ante todo, este prólogo parece que está escrito a finales del siglo II, ¿no? Que se vio, algunos dicen, ¿no? Lo ponen bastante más tardío. Pero, se dice que, además, otra cosa que me olvidó decir fue célibe, ¿no? Y murió a los 84 años en Boesia. Así lo dicen, lleno del Espíritu Santo. Bueno, entonces, digo que escribe él la vida de Jesús, las cosas, como dice, que se han cumplido entre nosotros, a eso se refiere. Y lo hace con el sentido que no para satisfacer la curiosidad, sino para enseñar la historia de la salvación. El propósito es ese. Por eso ha sido elegido como uno de los libros canónicos, ¿eh? Porque los libros canónicos tienen el propósito, ¿no? De contarnos los chismes, como decimos, las pequeñas cosas, que a veces la gente se deleita en esas cosas, ¿no? Claro, quiere saber más la intimidad del Señor, sino que va a lo concreto, a lo que hace la salvación, la historia de la salvación. Contemplada, ¿desde dónde? Desde la encarnación de Cristo, porque así él comienza, y después, siguiendo, en hecho, los apóstoles, hasta esa propagación de la buena nueva y los nuevos prosélitos, los cristianos, ¿eh? Que se van formando entre los gentiles, sobre todo. Porque eso, sobre todo, está hecho para los gentiles. Así como Mateo está escrito fundamentalmente por los judíos que comenzaban en lo que se llama el camino, así lo llama, es otra de las particularidades que nos da, nos relata cómo se llamaban los cristianos al comienzo. El comienzo de todos, antes de llamarse cristianos, los del camino, los del camino. Entonces, él quiere enseñar esta historia de la encarnación, decía, y la transmisión, cómo se fue propagando. Y, bueno, eso en realidad todo, nosotros lo hemos dividido, pero es una sola obra literaria. Cuando nos cuenta, si seguimos, si empezamos por el Evangelio, seguimos por hechos de los apóstoles, es todo una sola cosa. Lo hemos dividido, se ha dividido. Pero, como decía, lo que compete a la vida de Cristo es la parte del Evangelio, en forma estricta. Y está presentado Jesús como el Salvador de los hombres. Tenemos ahí, junto a Mateo, el Evangelio de la infancia. Sobresale, sobre todo, el cumplimiento en Cristo de las promesas hechas por Dios a los patriarcas, a los profetas. Ese niño que tantos siglos había esperado Israel. Pero no solo Israel, el Señor advierte, Dios va advirtiendo, porque también la Sibila Tiburtina, las Sibilas, ya decían en el mundo pagano que venía el niño Dios. Y que, creo que una vez lo comenté, Octavio Augusto, se lo adjudicaba a él, decía que él por eso se diviniza, creyendo que esa profecía de estas profetisas paganas era dirigida a él. Bueno, el hecho es que, si escuchan ruidos extraños, estoy en una terraza grabando todo esto. Bueno, decía que, además, otras particularidades que tiene es que él se refiere, sobre todo, a la figura de la Santísima Virgen María, que probablemente haya venido de ella toda la información, como un modelo, un modelo en todo, en la Anunciación, la correspondencia, ese don de Dios, esa apertura, con esa delicadeza la va como pintando. Tanto es así que después a él se le adjudican los cuadros, iconos o iconos de los primeros tiempos, de los primeros tiempos, porque, según dicen, también pintaba. Bueno, eso queda en lo legendario. Pero muestra la llena de gracia, la presenta como la llena de gracia. Entonces, digo, que escribe todo esto y va presentando a Jesús como el Salvador y como el Prometido, y que ya habían anunciado los profetas, como también lo hace, por otro lado, San Mateo, ¿no? Y lo contemplamos, por ejemplo, así, en el Benedictus, en el Magnificat, el anuncio de los pastores, el cántico de Simeón. Es decir, la salvación ahora tiene un alcance universal. Si antes ha estado dirigida a los judíos, aquí es a todos. Por eso, cuando hace la genealogía, la genealogía de San Lucas no parte de Abraham, como para mostrar que era el mesiaje del pueblo elegido, como lo hace Mateo, sino que parte directamente de Adán. Es para toda la humanidad el Salvador. Bueno, por lo que se refiere a cuándo fue compuesto, cuándo fue escrito el libro, siempre recordemos que todas estas cosas vienen de tradiciones orales, y él lo que está recogiendo son tradiciones orales, él mismo lo dice, ¿no? Es implícitamente. Esa composición, algunos proponen entre los años 63 y 65. El hecho está en que tiene que haber sido antes del martirio de San Pablo, porque no lo menciona, no lo menciona. Otro lo dan más tarde. Pero, y además una cosa, desde el comienzo, la tradición apostólica lo tomó este texto sagrado como canónico, que se aparece en los elincos más antiguos de los libros canónicos de la iglesia, es decir, recibidos como inspirados por Dios. Y la particularidad que digo, es que tenía esa mentalidad de un investigador de historia moderno, se sirve de las fuentes existentes para componer su obra y ve cuáles son las que sí y las que no. Una de las particularidades de San Lucas es que es el evangelista que más veces da a Jesús el título de Señor, Kirios. Recordemos que él escribe en griego. Todos nos llegaron en griego. Decíamos que quizás el primero, el original que no era griego, podría haber sido arameo o hebreo, era el de San Mateo. Pero, aquí es griego, en griego exquisito, y ahí le da el nombre del Señor. Y los que le gustan hacer estadística, 103 veces en el evangelio, y 107 en los hechos de los apóstoles. Jesús es Señor, pero Señor en el sentido más profundo, en el sentido, y desde su nacimiento, porque a Él está reservada la gloria. Y esa gloria que se va a hacer patente, sobre todo en la segunda venida, al final de los tiempos. Otra particularidad que tiene, es que Jerusalén está, ocupa un lugar central en la narración. Ahí es todo como una subida a Jerusalén, donde se consuma la salvación. Y allí también tiene lugar su ascensión. No es en Galilea, sino en Jerusalén. Y dos veces lo relata esto, la ascensión. Con detalles en el evangelio, Jesús se despide de los discípulos, al final, ¿no? Bendiciéndolos. Es decir, mientras va ascendiendo, los va bendiciendo. Es toda una imagen maravillosa, ¿no? Que el Señor no se desvincula. Se va yendo, pero deja la bendición. Y luego, en los hechos de los apóstoles, la ascensión, que así como instituye el paso de resucitado, la gloria, de donde va a enviar el Espíritu Santo, dando comienzo a la vida de la Iglesia. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.